Con mucha sorpresa me enteré esta mañana que estaba diciéndose por parte de alguna persona que se califica como periodista que tengo una cuenta millonaria en Europa. Realmente para mí fue una muy desagradable noticia escuchar esto. Yo pienso que es una gran infamia, que realmente es algo que no debe de continuar y que yo estoy dispuesta a aclarar con todas sus consecuencias. De hecho estoy apoderando a mis abogados para que procedan a someter a esta persona y a todas las personas que se han visto desinvolucradas en esta información o denuncia, como ellos quieran llamarle, de manera que pues tengamos la oportunidad de demostrar la falsedad de esta afirmación. Yo quiero que sepan que ni como madre, ni como esposa, ni como primera dama voy a permitir nunca que se arroje basura sobre mí. Esto es parte de la campaña, según me cuentan, realmente yo entré a la política para cambiar la forma de hacer política y no voy a dejar que acontecimientos como este pues pasen por ahí. Siempre ha sido la moda, así se manejan, pero conmigo no. Yo lo lamento, vamos a proceder a demandarlos y que él entonces demuestre en justicia, en buena ley, pues lo que ha dicho por televisión, por radio y en todas las redes sociales. Y pido a mis hijos, que son tres, que cualquier cosa que me suceda, pues que sigan con esta demanda hasta que se aclare totalmente la inocencia y la falsedad de esta afirmación, porque realmente, como siempre he dicho, lo único que a ellos les dejo es mi nombre, mi apellido, mi trabajo y mi reputación. Y entonces en ese sentido tengan la plena convicción de que todo será demostrado en los tribunales y además, que esa persona sepa que también cuenta con toda mi protección, porque él tiene supuestamente las pruebas entonces que van a aclarar esta terrible infamia que ha hoy caído sobre mí.